Antes de escribir, empecé a leer. Cuando era chico, no podía salir mucho a la calle. Había bombas, cadáveres, apagones. Así que te pasabas mucho tiempo en tu casa. Y en mi casa había libros. Recuerdo mi infancia y mi adolescencia en frente de una pantalla o en frente de un libro. Hasta que simplemente quería otras historias que nadie estaba haciendo, que nadie estaba escribiendo. Y decidí escribirlas yo. Decidí empezar a escribir yo las historias que quería leer. Mi primer libro publicado fue una estafa, en realidad. Se llama El príncipe de los caimanes y no tiene nada que ver con el resto de mi trabajo. Parece escrito por otra persona. Lo triste es que hay gente que cree que es mi mejor libro. Pero yo creo que, en todo caso, me demostró que yo podía mentir sin parar durante 300 páginas. Que es lo que hace un novelista. Que si podía hacer esto, podía seguir escribiendo novelas. Hoy voy a la feria a presentar La Cuarta Espada, mi primer libro periodístico, que es la historia de Ismael Guzmán, contada por toda la gente que estuvo con él personalmente a lo largo de su vida. Yo escribo mucho sobre los miedos, tanto en la historia política de América Latina, como en los miedos más cotidianos de las pequeñas cosas del día a día. Así que parto de las cosas que a mí me dan miedo. Y trato de escribir algo que le produzca ese miedo al lector. Creo que está llegando el final. Creo que estoy en un momento de gran serenidad. Tengo mucha suerte. Tengo mucha libertad creativa. Puedo escoger mis proyectos, que eso es un privilegio, y dedicarme a lo que más me gusta. Pero creo que crecer es justamente ir sabiendo qué es lo que de verdad te gusta y en qué te quieres concentrar. Yo creo que en esta carrera no sobreviven los más talentosos y los más listos. Sobreviven los más tercos, los que nos rechazan y seguimos porque no podemos hacer otra cosa. Porque nos apasiona tanto lo que hacemos que lo necesitamos. Si no estoy escribiendo me siento mal. Siempre estoy escribiendo algo. Y creo que soy una persona más sana y estable porque siempre estoy escribiendo algo. No quiero ni saber qué sería yo si no lo estuviese haciendo.